Hola, buen día. Estos ejercicios son casi un repaso de cosas que ya hemos hecho. Vamos a hacer primero esto que es la simetría respecto de una recta, buscando desde cero la matriz de la transformación, la expresión de la transformación. Que en unos videos más hacia atrás estaba eso resuelto, pero yo voy a hacer de cuenta que eso no lo sé. Y después me piden que busque la imagen de esto afectado de esa simetría. Bueno, el primer caso es una simetría respecto de la recta y igual a x. La recta y igual a x es esta, y igual a x. La imagen que debe quedarme es este rectángulo, así, acostado. ¿Por qué? Porque este punto viene a parar acá, este otro va a parar a su simétrico, acá abajo, y este viene acá. Pero vamos a suponer que no lo vemos o no nos imaginamos, debiéramos entender qué es una simetría, es la imagen en un espejo puesto acá, ¿sí? Y vamos a hacer la transformación, ¿no? Para llegar a eso. Yo voy a buscar, sabiendo lo que es una simetría, el transformado del 1, 0. El transformado del 1, 0 es este. O sea, una simetría de este punto me lo lleva, según esta recta, en una perpendicular y a la misma distancia. O sea, que el transformado de esto es el 0, 1. Estoy buscando los transformados de una base, de la base canónica, y con eso lo tengo resuelto, no hay más misterio. El transformado de 0, 1, ya tengo la base, ¿cuál será? Y el transformado de este, este es el 0, 1, justo coincide con este. Uno es el simétrico del otro, o sea que si yo voy por una perpendicular, a la misma distancia tengo este, 1, 0. Quiero decir que la matriz de esa transformación es este transformado puesto en columna, 0, 1, este, y este otro puesto en columna, 1, 0. La expresión que corresponde es transformado de x, y es 0, 1, la matriz 1, 0, por x, y me queda. Primera fila por columna y segunda fila por columna x. Si transformo todos los puntos, voy a tener que, el transformado de 0, 0, porque me decían eso, hay el transformado de este rectángulo. El transformado de 0, 0, obviamente va a ser 0, 0. El transformado de 1, 0, ya lo sabíamos, es 0, 1, y si no uso la fórmula. El transformado del 1, 2, este, es, hay que darlo vuelta, 2, 1, siguiendo la expresión, y el transformado de 0, 2, es el 2, 0. O sea que tengo, que el transformado de este, 0, 2, es, 2, 0, el de 1, 2, 1, 2, es, 2, 1, y ahí está, el vértice, perdón, el origen no se transforma, y este ya lo analizamos. O sea que la imagen de ese rectángulo transformada, la simétrica, sería esto. ¿Si? No hay más misterios ahí. Esto era lo que me pedía, hallamos la expresión de la transformación, y listo. Aplicamos la idea y el concepto del teorema fundamental de las transformaciones, que si yo tengo los transformados de una base, mejor si es la canónica, 1, 0 y 0, 1, voy a poder encontrar rápidamente la matriz, y con la matriz la expresión, y después la aplico. Bueno, el v, ¿qué dice acá? Que acá debemos hacer una rotación de un ángulo pi sobre 4 en el sentido contrario a las agujas del reloj. Yo no voy a deducir la expresión de esto. Yo ya lo hice en otros videos, y además hay otra razón. Esta transformación, que es una rotación de un ángulo tita, transformado de x y, se utiliza mucho. Y la matriz de esa transformación conviene que la sepan de memoria. Y no es tan difícil, es coseno de tita, en la diagonal va el coseno, acá va menos seno de tita, y acá el seno de tita. Hagan un esfuerzo y memoricenla. ¿Sí? Ojo, esta es la matriz, me falta multiplicarlo por x y. Si a mí me dicen que tita es pi sobre 4, que equivale a 45 grados, tengo que la transformación de x y es coseno de 45, raíz de 2 sobre 2, ceno de 45, raíz de 2 sobre 2, un menos adelante, y me queda esto. Multiplicado por x y. Si yo esto lo aplico a los diferentes puntos, voy a tener que, obviamente, el transformado de 0, 0, si pongo 0 acá y 0 acá, me queda 0, 0. Alguien podría decir, epa, ¿por qué me queda un vector así, si esto es una columna, esto es una matriz cuadrada, y debiera darme esto, un vector, lo mismo acá, eh, un vector, de dos filas y una columna. Y eso está bien, es cierto, es raíz de 2 sobre 2 por x, menos raíz de 2 sobre 2 por y, raíz de 2 sobre 2 por x, más raíz de 2 sobre 2 por y. Lo que pasa es que esto, yo también lo puedo ver como un vector común, transponiéndolo, es casi casi indistinto. Si la cátedra de ustedes son rigurosos con esto, tienen que acostumbrarse a hablar del vector transpuesto, el vector x y transpuesto sería este, y transponer esto también. Pero yo no quiero ahora agregar eso. Para mí verlo así, o verlo así, es prácticamente lo mismo. Porque yo sé dónde estoy parado y qué estoy buscando, ¿sí? Estoy buscando un vector con dos componentes. Que me lo escriban así, o así, yo ya sé de qué estoy hablando. Insisto, si en la cátedra son exigentes y rigurosos, tienen que prestar un poco de atención a eso. Bueno, el transformado del 0, 0 es el 0, 0, el transformado del 1, 0, de este, será 1 acá, 0 acá, 1 y 0 me queda, raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, raíz de 2, raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 1, 3 raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, faloo parako, raíz de 2 sobre 2, punto y coma. y el transformado de 0,2 es menos raíz de 2 sobre 2 por 2 acá i vale 2 y este vale 0 y el último raíz de 2 creo que no, no hay nada raro a ver pongo 0 acá y 2 acá, me queda raíz de 2 ¿cómo sería el dibujo? bueno, vamos a tratar de hacerlo acá más o menos prolijito, este lado rotaría 45 grados en contra de las agujas de reloj este punto viene acá el 0,0 queda este otro gira alrededor del origen y viene por acá arriba un poquito más arriba hasta ahí y este otro termina acá o sea que este dibujo del rectángulo en rojo sería la transformación aproximadamente este no cambió el 1,0 se convirtió en raíz de 2 en x raíz de 2 sobre 2 raíz de 2 sobre 2 en y el de 1,2 tiene x negativo y positivo y este el de 0,2 tiene x negativo que es raíz de 2 está bien y raíz de 2 es si está a 45 grados esta digamos esta coordenada y esta coordenada tiene que ser la misma bueno anímense haga las cuentas con la calculadora y dibujenlo es la mejor forma de ver esto hasta la próxima